En primera, sí, con la reductora Primera Primera, suelta el embrague, vete pa'lante y tocando el freno solamente Venga Olvídate del embrague, suelta el embrague, suelta el embrague y pisa el freno Verónica Si suelta el embrague, se cala Tienes que entrar despacito y pisa el freno ya Suelta el embrague y con el freno Sí, sí, sí Venga, Verónica Venga, que no pasa nada La primera, suelta el embrague Que se me cala, que no puedo si suelto el embrague Antonio, lleva... Ya nada, ya tienes que tirar tú sola Bueno, pues venga, suéltalo todo, con el freno solo Con el freno Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda Ahí, venga, sola, ya está, ya está, ya va sola Va solo Va solo Y el otro puede ser yo Ahí está Esa es la reducción Pues así, tendrías que haber entrado directamente Entrado, ¿sabes cómo va ahora mismo? Sí, sí, sí ¡Gracias!